Siento que te apoderas en mi centro Controlas todo lo que pienso Sin dejarme salir Vivo Para encontrar el equilibrio Armonizando mi sonido Con violencia un rincón Es un venido Animante caro Ha cercado sanción Son los ojos abiertos Siento que te desprendes en un cuerpo Y seguías en el intento De volver a encontrar En su herida Hay más dejado Acercamos al cielo En su herida En su herida En su herida En su herida Sobre donde estás Estás En su herida En su herida Subliminal Arriba cercana Acercados al cielo Nosotros a virtud Paz interior Mecanismo de amor Subliminal 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.